Música Muy bien chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Six Age Hoy es sábado sabadete y como cada sábado sabadete tenemos nuevos reaccionando Aunque bueno, eso ya ha pasado un poco a mejor vida porque prácticamente tenemos reaccionando casi que todos los días o cada 2-3 días Pero bueno, aún así la costumbre del sábado es decidido, así que mi gente, vamos a ir con este reaccionando de Jekin Hinsley 2 Que viene muy cargado, por lo tanto poco se habla de los ojos colorados que me llevas y no, no me he fumado nada, vale, lo prometo Es que bueno, he puesto el aire acondicionado, mejor dicho, la calefacción, el aire caliente, vale, del aire acondicionado por primera vez Y pues me ha dado de lleno todo el aire, lo he apagado porque vaya tela, hace que me he fumado un buen cacharro tú Pero no amigos, yo no fumo, vale, no fumo, nunca lo he probado siquiera Así que, let's go, vamos a ver aquí todos los clipardos, por lo que se ve ahora actualmente con Ivana se puede abrir una pared entera con tan solo 6 cacharros o 6 pellets A ver, o con 2, a ver, bueno, pone 2 aquí, vale, eso para abrir un agujerito, a ver Te voy a decir una cosa, esto me parece muy guay, todo lo que tú quieras, pero realmente esto útil útil tampoco es que sea demasiado, vale Porque te obliga a tirar algo ahí para abrir, ya sea una granada, un pepo de as, o ir con escopeta con Ivana La verdad, ¿quién ha ido con Ivana y ha cogido una escopeta? Poca gente, vale A ver, sí, es bastante buen truquillo y tal Pero tampoco veo la diferencia entre, ¿sabes? Entre hacer esto y tirarlo de frente, o sea, no sé, no le ve mucho sentido, la verdad, pero bueno Son como aquellos truquillos spots, ¿vale? Que se hacen, quedan muy vistosos, pero luego, pues, meh, ¿sabes? Oh, bonito Wow Y lo peor que no se han dado ni cuenta, eh, míralo Vaya malarto Ah, pobrecito Pero todo, ¿veis aquí justo? Una pancartita, pancarta Uy, va Madre mía, tú sube, yo bajo, así la vida ¿Eso qué significa? Que tenemos un sorteo de una nueva Playstation 5 O de una Xbox Series X, ¿vale? Para suscriptores de mi canal morado Mi canal de YouTube, Lila, ¿vale? Directos ¿What? ¿Cómo lo ha matado? Que será el día 27, ¿vale? Para suscriptores ¿What? ¿Eso es porque estaba aquí en la esquina? ¿Qué cojones? ¿Cómo? Qué raro, ¿verdad? La peor con la atención de aquí del amigo era... Madre mía, el pulse, no lo ve, tío Vaya máquina Vaya máquina el pulse, tío Vaya máquina el pulse Tíraselo en el suelo, por favor, tíraselo en el suelo Tíraselo en el suelo, por favor Hubiera sido muy bueno que lo hubiera tirado en el suelo, tío Hubiera salido volando por ahí Vale, va a hacer un engañito Uf, nervios a cero, eh Todavía no te digo, el álibi, eh Ah, lo he tirado un poco para ti, yo también te digo N-T aún así, ya soy buena, ya soy buena Vale, madre mía, menos mal, tú What the fuck Ah, que está muerto Eh, y la música de George Bizarra Zupentus Pero todo, si queréis que ponga esta canción A partir de ahora, en todas las finales de los vídeos No decir, vale Uf, desde ya, quiero mínimo en los comentarios 50 comentarios diciendo Caramelo, despedida Eh, George Bizarra Zupentus Vale, o Caramelo Mmm, outro Vale, para qué, para exponerlo La verdad es que me mola bastante Toma, uno menos Ahí va, madre mía, ahí va Otro menos, y obviamente una expulsión Ahí lo tenemos, y uno para uno Vale, vaya, vaya panda de amigos, tú Madre mía Va a fallar la verdad Bien, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Ha querido trolearlo y lo ha hecho Like y suscripción Oh Eh, vaya tela, tío Ah, hasta luego Mano, va a ir tomando culo, ¿tú vio eso? Oh, Dios ¡Hoy va! Caray, tío ¿Cómo has esquivado ahí los lasers de la Claymore, tú? Bonito Espérate, buen fin de semana a todo el mundo, ¿vale? Van a ir todos por lo que veo, ¿no? Si de repente que va a matar a todos es de la misma manera Vale, pues venga, siguiente Eh, no hace la intención de ir a plantar siquiera, ¿verdad? No, son los otros, son unos pacos, tú Y lo peor, que iban 4 o 3 en el marcador, ¿eh? ¿Cómo se le ha podido complicar el C4? C4 es papa C4, C4 es... Bueno Tómale, bonito Se le ha podido complicar, ¿eh? De hecho, se le ha liado que te cagas Al final, porque los otros, bueno En vez de ir a por él, se iban, ¿sabes? Grande esa finca Nueva la sinergia, tú Los tres a la vez, ¿sabes? Hostias Eso es difícil que se haga, ¿eh? Normal que te hubieras flipado y yo te mentiría En plan de ¿Qué demonios? ¿Será este fin de los tiempos? What? Ha puesto arriba fallo conexión Pero a mí también me lo ha puesto un par de veces en esta season What the fuck? Es, es, es Esto es strange, tú Bonito Pómbale Ea Aparcado No me digas que hay Ay, no me digas que hay Hay un fallo, ¿no? Eso te pasa Porquerías, es algo raro A los que hacen cosas raras Le pasan cosas What the fuck? ¿Eso es un bug, gente? ¿Qué? ¿Qué? Ah, no puede Es, es un bug, ¿verdad? La moto La moto What the fuck? Vaya, vaya Sponja Lo peor que ha tenido que ser fallo del juego o algo, tío O su conexión o algo Esta es antigua, antigua yo creo, ¿no? ¿Cómo ha muerto? ¿Estaba en los alambres electrificado o algo? Se mata Wow ¿Os habéis dado cuenta que se acaba de comer alguien Una trampa de... Ah Tómale Ah, no, es el que se ha cambiado la trampa hacia el Twitch Vaya rebote, ha pegado, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver Lol Ah, es que vaya rebote, ha pegado, tío ¿Qué es eso? Por esto, este mes es el mes de diciembre Es... Os lo aclaro desde ya Madre mía Vale, te grita Os lo aclaro desde ya En diciembre en YouTube es cuando más se cobra Así que vais a tener vídeos a TutiPlain ¿Vale? Así que pedid por esa boquita que Dios os ha dado Y vuestros padres, madres y todo eso Y lo he hecho Pedid ahí todos los vídeos que queráis Porque van a venir Este es el mes donde hay que pedir Las cositas Caramelo quiere un vídeo de tal Pues se viene Pómbale ¿Por qué? Porque es cuando más renta cero Subir los vídeos ¿Vale? Así que os vais a hartar a subir vídeos O sea, a ver vídeos Vais a tener Caramelo Para rato Papamelo Está en la ciudad Bonito, eh Poco se habla de que ha sido casi la mitad del vídeo De cosas así en plan super graciosas y tal Y ahora viene la otra mitad Con jugadas top 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 de Picard Tómale Lo peor Lo peor Que le ha pegado al segundo En la cabeza Pero no he visto Donde le ha pegado Tanto raro Qué buena No le da tiempo Wow De milagro Con el último tic Vaya nombre Que se le toma Ahí lo lleva Por Justo Como tu nombre Ah, tiene Puerco Venga Chaval A tu casa Aplicárselo Papá Aplicárselo Es el antiguo ¿Verdad? Si es el antiguo Para que ahora son Mira la nititán Esa música Me gusta La trampa Ay No El Capcom Bueno Me da cuenta Que había matado Si quiera Wow A través Su compañero Ha matado Detrás Que estaba Piqueando De unos goritos Que fotra tiene Tío What the fuck Hostia Wow Vaya suerte Tío No se come La clima Y no se como Y después Wow Ah Y se ha cargado Ha sido por su compañero ¿No? Que se ha cargado Un No se que ha pasado Ahí la verdad No da ninguna Tú la pega Todas en la espalda Y deja el juego Y deja el juego Mi gente Un placer Un rica Tazo like Ahí arriba A tope Y vamos a ver Nos vemos en el siguiente videito Adiós Tomad la música Que tal y llegue al tope Chau 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 Gracias por ver el video.